Te voy a mostrar cómo funciona para poder buscar, digo, para escuchar estaciones de radio a través del internet con mi teléfono. Me voy aquí a buscar en un programa que se llama Pocket Tunes, aquí está ese programa, ya lo encontré. Ahora, una vez estando en ese programa, voy a buscar algunas de las estaciones que ya tengo programadas. Por ejemplo, aquí ya tengo registrada una estación que se llama Soy Guerrero Mi Música, que es de Acapulco, y ahí va a empezar a tocar, está conectándose, y en este momento ya está, está tocando. Ok, ahora otra de las cosas que tengo es que aquí le puedo conectar audífonos o le puedo conectar una bocina externa para que se escuche.